Hola, amigas y amigos de Marvin. ¿Cómo están? Aquí estamos. Yo soy Javi Sama, soy el traductor de Noble Savage. ¿Qué onda, amigos? Yo soy Gabo y somos Monochrome, nosotros. Yo soy Raúl y soy la otra mitad de Monochrome. Bueno, pues muy chido. Como saben, Noble Savage no puede acompañarnos, tiene ansiedad social, así que no puede vivir fuera del escenario. Pero pues básicamente entre él y nosotros tres somos Noble Savage, somos quienes estamos haciendo las rolas de este proyecto. Y pues Marvin nos invitó a hacer este pequeño video para explicar un poco el proceso creativo que seguimos. La pregunta es cómo hacer una rola. Cada uno de nosotros somos ocho rolas de manera muy distintas, supongo. Así que quizá podamos hablar un poco de eso y después platicarles cómo salió por lo pronto el último sencillo que estamos lanzando ahora, que se llama Leap Into Shade o Aviéntate a la Sombra, Arrójate a la Sombra. Así que bueno, pues Monochrome, ya lo he platicado en otras entrevistas. Ellos son realmente pues una parte fundamental de este proyecto porque pues ellos son parte intrínseca de la composición, pero también producen y son grandes productores. Así que ¿por qué no se arregla con ustedes, chicos? Chicos, chiques. Pues bueno, pues siempre es distinto el proceso, ¿no? Pero habitualmente como empieza es que aquí el maestro Harry baja las ideas que el Noble Savage le pasa y nosotros tratamos de traducir algunas de esas ideas en sonidos que nosotros sentimos que son interesantes. Entonces, pues a veces podemos empezar con un beat, a veces podemos empezar con una lira, a veces con un cinte o a veces ya como con una estructura pues más, pues ya más de la rola en sí, de lo que va a ser la rola final y de ahí empezamos como que a pelotearla pues entre las distintas partes a ver a dónde nos va llevando, ¿no? Ese es como el paso uno casi siempre. Sí, hay que decir que a lo mejor y eso ahorita para pasarte la palabra, Gabo, como que dependiendo, depende mucho del género quizá también como empieza una semilla de una idea, ¿no? Porque conozco muchos rockeros que más bien componen mucho desde la propia guitarra acústica, ¿no? Como que ahí ya medio sucede algo que después se exporta y se abre hacia otro, hacia otros instrumentos, ¿no? Incluso la, como que ya viene una idea para el coro y tal, todo, todo desde una versión común acústica. Sí, nosotros, pues como dice Raúl y como dices, Harry, que la semilla sale de la idea que nos pasa a Noble Savage, generalmente es un concepto antes de ser una canción. Primero empezamos diciendo, no, pues tiene que ser este tipo de rola y nos tiene que dar este tipo de sensación ni tiene que hablar de esto. Entonces, sobre eso nosotros vamos construyendo una base. Empieza siendo, pues, una maqueta y de repente llega la letra que nos la transmiten desde otro sitio. Y basándonos en la letra decimos, bueno, ok, entonces ahora vamos a regresar a la base y la vamos construyendo así. Va avanzando así, maqueta, luego letra, luego ya no está tan maqueta. Y entonces ahora sí grabamos las voces y ahora sí ya llevamos la base a la altura de las voces, digamos, en cuanto a complejidad y sonido y de repente ya tenemos la rola terminada. Sí, la verdad es que es un esfuerzo muy colaborativo. Hay que decir que esta última rola, Leaping to Shade, la primer, o sea, como que la primer fuente de inspiración llegó de Raúl. Como que nos mandó una idea ya musical más armadita, más en síntesis, ¿no? Pero ya con una estructura y tal, que propiamente después nos fuimos peloteando entre todos. Gabo le dio una vuelta a los timbres electrónicos. Luego Raúl le grabó una lida, Novo Savas grabó una voz, la mandó, fuimos conceptualizando, ya apareció una letra con ya una idea más clara de la voz y finalmente se armó como todo. También podría ser interesante, más allá de que así fue el proceso Leaping to Shade, que ustedes nos compartan como productores y como banda que ha hecho música de muchos géneros, pues, ¿qué más procesos le pueden compartir a la banda de Málvico? ¿De dónde sacar fuentes de inspiración para hacer rolas? Perfecto. Pues podemos hablar de cómo, o sea, sí suena, o sea, sí está basado en una estética ochentera, pero que definitivamente queremos que no suene nada más a los ochentas, ¿no? Que también tenga un elemento dos mil veinte, dos mil veintiero. Sí. Sí, exacto. O sea, como que casi siempre, pues, la idea es tratar de agarrar un género o una sensación en particular, porque, pues, muchas veces los géneros, como que lo que tienen es más bien una sensación particular, que luego es difícil de poner en palabras, pero que todos cuando lo escuchamos inmediatamente identificamos, ah, pupa, esto suena a chentero, esto suena más rockero, esto suena más pop, esto suena más, ¿no? Sí. Muchas veces partimos de eso, como de tratar de hacer una rola que nos remita a esas sensaciones, pero siempre tratando de ponerle, pues, el factor de que lo estamos haciendo hoy, ¿no? Y que al final tenemos que aportarle algo distinto para que no solo suene como que estamos tratando de emular un género, ¿no? Porque más bien es tratar de sacar inspiración y referencias de cositas, pues, nuevas o viejas, no importa, pero siempre para transmitir una idea que es más personal, no tanto nada más copiarla, ¿no? Sí. Es como que siempre va de ahí, de las ideas. Y la verdad es que hay que decir que yo siento que en el área de la creatividad en general, cuando uno se pone como ciertos objetivos muy específicos que ayudan como a estructurar un proyecto, por ejemplo, en el caso de Noble Savage dijimos siempre, bueno, queremos que esta banda sea una banda de cold wave, ¿no? Como de synth wave que tenga una cierta sonoridad medio oscura, ochentera, pero también queremos hacer una cosa muy bailable y que invite, digamos, a la fiesta en el mejor sentido. Y de alguna manera eso nos ha permitido importar otro género que parecía como que no se podía juntar con el cold wave o el post-punk, que es el high energy que empieza en los 70s, en Motown, y que tiene una cosa más funky, y que tiene una cosa como que abrió quizá por primera vez las puertas de manera muy generosa a la comunidad LGBTQ y que se permitió. Luego por eso Bronsky Beat adaptó algunas de las rolas que habían nacido en Motown y, digamos, hasta Donna Summer jugó un poco con estos géneros electrónicos, funkieros. Este, y luego también, como bien dicen ustedes, este, queríamos que no sonara totalmente ochentero, sino darle algo 2020ero, que siento que Monoproma ha hecho de una manera bien chida en este proyecto. Parecería que todo eso nos ha puesto un corset, así que puede ser como incómodo para la creatividad. En mi experiencia, tanto como cineasta como músico, al revés, cuando uno tiene algo que encorseta así o que ya automáticamente te pone unos linderos, es un poco más fácil como explorar, siento yo, la creatividad tiene por dónde, ¿no? No sé ustedes cómo sienten eso. Sí, o sea, definitivamente no hay un peor punto de, para iniciar una canción o me imagino que contigo un guión o una película que todo es posible, ¿no? Sí, el vacío total, así de ¡ah! En tus manos, ¿no? Que eso pasa hoy en día con el software y la manera en la que se hace música hoy en día, que tenemos todo al alcance, que el instrumento que queramos lo podemos tener, o sea, no hay realmente límites tecnológicos, ni de, pues sí, o sea, hay muy pocas cosas que no son el alcance de alguien que tiene una computadora. Entonces, es un punto de inicio extremadamente complicado cuando todas las direcciones son posibles. O sea, 360 alrededor de ti, puedes ir en esa dirección, es muy complicado, pues, llegar a algo concreto y encontrar una dirección en común, especialmente. Entonces, el hecho de tener un objetivo muy claro, pues, lo hace todavía mucho más divertido y también es un reto, porque al final de cuentas no estamos siguiendo ninguna fórmula, definitivamente. Al contrario, es como, ¿cómo le hacemos para que esta idea que generalmente no embonaría, sí funcione, ¿no? Creo que, o sea, en vez de, siento que no rechazamos ideas que no vayan con el género, sino que encontramos las maneras de... Exacto. Entonces, es un... Para iniciar es lo mejor y... Pero no quiere decir que sea... La única manera. Sí, no es sencillo tampoco. Exacto. Sí, y como que continuo con esa idea, creo que antes los proyectos tenían como las ventajas de estar muy limitados por sus posibilidades, ¿no? O sea, como la música de los 60's, pues, sonaba lo que sonaba porque era lo que tenían, ¿no? O sea, tenían el equipo que había, los instrumentos que había, ¿no? Y después, cuando eso cambió y pudieron conseguir ahora cintes, las bandas, pues, entonces, el sonido cambió y cuando de repente empezaron a salir las cajas de ritmos, el sonido cambió y cuando empezaron a salir las distintas cosas, el sonido fue cambiando, pues, gracias a que había nuevas posibilidades, ¿no? Pero, pues, como bien dicen ahora que tenemos demasiadas posibilidades, puede ser contraproducible, ¿no? Sí. Entonces, es bueno como que siempre tener un mapa para saber hacia dónde quieres llegar y, pues, también ponerte un poco como en esta situación donde tú mismo, pues, te creas una alineación, ¿no? Con lo que tiene y no tiene para jugar, como para que te concentres más en la creatividad usando eso que tienes en vez de siempre estar cambiando herramienta y no conociéndola o no explotándola, ¿no? Sí. Así que, banda querida de Marvin, pues, muchas gracias por dejarlos compartir. Ahí tienen una idea, ayuda a tener un mapa, una cierta estructura antes de arrancar para no frustrarse en el vacío de infinitas posibilidades. Les mandamos un saludo profundo de corazón a corazón. Muchas gracias.